Hola que tal mis amigos y amigas, bienvenidos a conocer cómo usar el aceite de ricino para crecimiento del cabello. ¿Te interesa? Quédate a ver este video. Ya deja de buscar soluciones temporales y comienza a ver resultados reales para el crecimiento de tu cabello. Si has probado una docena de productos y remedios caseros sin éxito, estás a punto de descubrir el secreto mejor guardado para un cabello más largo y saludable. Ya olvídate de esos tratamientos costosos que prometen mucho y no cumplen. Hoy te traigo una solución simple y natural. El aceite de ricino. Muchos subestiman el poder de este aceite por ser una opción económica, pero lo que no saben es que detrás de su accesibilidad se esconde una de las herramientas más poderosas para estimular el crecimiento capilar. Lo que te voy a mostrar hoy no solo es efectivo, sino que también es respaldado por generaciones de personas que han visto resultados asombrosos. Entonces, ¿por qué el aceite de ricino es tan especial? No es solo otro aceite más. No, 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 no. Su alta concentración de ácido ricinoleico lo convierte en un potente estimulador de la irrigación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que fomenta el crecimiento del cabello desde la raíz. Y este es un beneficio que pocos aceites pueden ofrecer y es precisamente lo que lo diferencia de todo lo que has probado antes. Vamos a ver los beneficios del aceite de ricino para el cabello. El aceite de ricino es conocido por sus múltiples beneficios, pero uno de los más destacados es su capacidad para fortalecer y estimular el crecimiento del cabello. Esto se debe a su capacidad para mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que lleva más nutrientes y oxígeno a los folículos pilosos. Además, el aceite de ricino es rico en vitamina E y ácidos grasos omega-6 y omega-9, que son esenciales para un cabello saludable. Estos nutrientes no solo promueven el crecimiento, sino que también ayudan a combatir la caída del cabello y a mantenerlo hidratado y suave. Y aquí te va, cómo aplicar correctamente el aceite de ricino. Para obtener estos beneficios, es crucial saber cómo aplicar correctamente el aceite de ricino. Aquí te explico el proceso. Antes de aplicar el aceite, asegúrate de que tu cabello esté limpio y seco. Puedes calentarlo ligeramente para que sea más fácil de aplicar y para que penetre mejor en el cuero cabelludo. La forma de aplicación es Usar los dedos para masajear el aceite de ricino directamente en tu cuero cabelludo. Hazlo con movimientos circulares durante unos 5 a 10 minutos. Esto no solo asegurará que el aceite cubra bien las raíces, sino que también estimulará la circulación sanguínea. Y una vez que el aceite esté bien distribuido en tu cuero cabelludo, puedes usar un peine de dientes anchos para llevarlo hasta las puntas del cabello. Esto te ayudará a hidratar y nutrir todo el largo de tu melena. ¿Cuánto tiempo dejar el aceite de ricino en el cabello? Para maximizar los efectos del aceite de ricino, te recomiendo dejarlo actuar al menos durante 2 horas. 2 horas. Sin embargo, si deseas un tratamiento más intensivo, puedes dejarlo durante toda la noche. Si tú decides dejarlo toda la noche, asegúrate de cubrir tu almohada con una toalla para evitar manchas. Y a la mañana siguiente, simplemente lávalo con un shampoo suave. Repite este proceso 2 o 3 veces por semana para ver resultados notables en unas pocas semanas. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer el cabello con el aceite de ricino? El crecimiento del cabello es un proceso que varía de persona a persona. Hay personas que casi no les crece el cabello, mientras que otras disfrutamos de una larga melena muy rápidamente. Pero con el uso regular del aceite de ricino, muchos han notado una mejora en el grosor y la longitud del cabello en tan solo un mes. ¡Un mes! Y aunque no hay una fórmula mágica para el crecimiento instantáneo, la constancia es la clave. De que lo logras, lo logras. Así que mantente firme con el tratamiento y verás cómo tu cabello comienza a transformarse. Algunas personas nos preguntan ¿Se puede dejar el aceite de ricino toda la noche? Mira, dejar el aceite de ricino durante toda la noche es perfectamente seguro y de hecho puede potenciar sus efectos. Esto permite que los nutrientes penetren profundamente en el cuero cabelludo y en tu cabello mientras tú duermes plácidamente. Proporcionando una hidratación profunda y una mayor estimulación de crecimiento al siguiente día y los siguientes días. Y hay algo muy interesante. Puedes aplicarlo en tu champú. ¿Cuántas gotas de aceite de ricino en el champú? Si prefieres una aplicación más útil, puedes agregar unas 5 a 10 gotas de aceite de ricino en tu champú habitual. Esto te permitirá disfrutar de los beneficios del aceite sin cambiar drásticamente tu rutina de cuidado capilar. Sin embargo, es importante no excederse para evitar que tu cabello quede demasiado grasoso. El aceite de ricino no es solo un remedio casero más. No, es una solución natural y efectiva que puede transformar la salud y el crecimiento de tu cabello. Te voy a contar una anécdota. Tenía una amiga que tenía el cabello tan finito, tan delgado y quebradizo y le crecía muy poco. Aplicando este remedio, ahora la verás, tiene una cabellera. Su cabello es más grueso, más resistente y tiene un brillo espectacular. Así que no espera más. Pruébalo tú también y no te arrepentirás. Si tú estás buscando una forma sencilla y económica de mejorar la apariencia de tu melena, aquí está, el aceite de ricino puede ser exactamente lo que necesitas. Solo sigue estos pasos y empieza a notar la gran diferencia. Tu cabello te lo agradecerá.